Gracias, Francis, y gracias a usted que nos está viendo. Miren, breve, porque el tiempo se nos acaba. Hace tiempo, ¿verdad?, cuando César Medina vivía, era un columnista del periódico Listín Diario, yo lo detestaba. ¿Qué vaina? Yo lo detestaba, detestaba a César Medina por lo que escribía. Luego, en el tiempo, se iba comprobando que muchas de las cosas que él decía se daban. Y entonces yo comprendí que no era que yo detestaba a César Medina, sino que lo que él decía a mí no me gustaba. Y eso provocaba, en mi conducta, una reacción de rechazo. Y entonces dije, hay que aprender a desprenderse de eso. Ayer yo decía de mi amigo, con quien no he tenido la oportunidad, digo amigo por una cuestión de, pero no he tenido la oportunidad de compartir con Frederick Burgos de manera así. Y antes yo tenía una percepción equivocada de él. Yo creía que era un revoltoso, que era una persona anarquista, ese tipo de cosas. Luego lo conocí, lo estudié, vi el tipo de persona que era y me di cuenta que era una percepción errada mía. Y lo corregí. Dije, estabas equivocado. Y he aprendido con esas experiencias a no crear prejuicios de la gente hasta conocerlo e investigarlo. Yo mandé unas fotografías porque yo quiero que la gente no me crea, no me crea, no me crea, no me crea. Investigue. Lo que le digo yo y todo el mundo, póngalo siempre en una balanza e investiguelo. Confróntelo, compruébelo. Esa es la diferencia de la opinión a la información, de la verdad, de la mentira. La verdad es comprobable. Por eso yo hablo de, por ejemplo, cuando la gente dice, no, los hechos históricos son asigún. No, no son de acuerdo a la percepción. Son hechos comprobables. Esa es la historia. La historia no habla de leyendas. Una cosa es una leyenda. Otra cosa es la historia, que está basada en ciencia, en comprobación. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto de un comunicador de la República Dominicana un resentimiento terrible a quien yo quiero llamarle hoy la atención. Tenemos las imágenes ahí, las fotografías. Pónganla, por favor. Pónganla a full pantalla. Miren eso. Marino Zapet. ¿Cuánto resentimiento y cuánto odio tiene ese señor en su corazón? Debería ser. No puede tratarlo así, ¿no? El tema. ¿Es qué? Marino. Mira la fotografía que él toma para una publicación de Rosalba. Dice él. Dice ese titular. Rosalba Ramos será interrogada hoy por el Ministerio Público. Y mira lo que pone él arriba. Todos los plazos se cumplen, lleno de odio, de resentimiento. Pero mira la foto que utiliza de ella. Un acto indignante, denigrante y humillante que él debería tener una sanción por parte de la Comisión de Espectáculos Públicos. Porque está utilizando una imagen que denigra la persona de Rosalba. Él creía que era que le iban a interrogar porque no tenía la información. Señores, para que ustedes vean los periodistas duros de aquí de la República Dominicana, cayendo en su propia trampa, tropezando con su propio pie. Seguimos con las otras imágenes. Esto es Somos Pueblo, que es la misma línea. Mira la foto que utilizan de ella. Eso es para provocar en usted una imagen negativa de la persona. Buscan una foto totalmente fea. Mal tomada. En un momento quizá de una expresión no adecuada. Y la utilizan. Eso hacen los resentidos. Los que no tienen capacidad para debatir en el buen terreno. Para usted estar en desacuerdo con alguien. Para usted destruir la teoría de alguien. Usted no tiene que irse nunca a lo personal. Porque esa persona... Entonces vamos a la última imagen. Miren ahí. Fiscal Rosalba Ramos. Estamos hablando de la misma información. Fue escuchada en calidad de denunciante. Es decir, que Marino Zapete estaba totalmente equivocado. Él pensaba que era que le iban a interrogar. Y fue ella la que fue a poner la denuncia. Fue escuchada. Y miren la diferencia de la fotografía. Para que ustedes vean lo que es la manipulación en los medios de comunicación. Esos que se creían dueños de la verdad. Y que gracias a la apertura de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hoy hay gente como yo que le puede decir la verdad en su cara. Resentido. La comunicación no puede ir nunca en esa línea. Yo podría atacar aquí hechos de personas. Pero nunca la persona como tal. Nunca voy a utilizar una foto para denigrar la imagen de una persona. ¿Saben por qué? Porque tiene derecho. Y la constitución prohíbe. Prohíbe eso. Ese tipo de acciones. De maltratar la dignidad del ser humano. Eso no se puede hacer nunca. Porque a usted los reduce en el debate. Enanos. Porque son enanos intelectuales. No tienen capacidad para debatir sin tener que herir. Sin utilizar ese recurso. ¿Qué enanos son intelectualmente? Usted puede debatir. Puede destruirla si usted quiere. En los hechos. En la teoría. Nunca así. En su imagen. Ni en lo personal. Ni siquiera en lo familiar. Qué pena me da usted, señor. Resentido. Debería cambiar ese tipo de actitud. Gracias otra vez por llevarse a la luz. Pero tenemos plan. Lo que está pasando. Por otro lado. Le compartí ahí un link. De listo en diario. Gracias muchachos. Qué equipo tan eficiente tenemos acá. Para que ustedes vean. Yo he estado hablando de esto. Y mucha gente que no me hacía caso. Perfecto. Yo no hablo para que me hagan caso. Ni hablo para convencer a nadie. Yo hablo porque es lo que me corresponde. Y porque es mi pensamiento. ¿Qué dice la magistrada? Miriam Germán. Sobre los juicios populares. Yo lo he estado advirtiendo, señor. Y eso tarde temprano va a haber que regularizar. Lo dice ella. Que la presunción de inocencia en particular. No se destruye con la imputación. Atención compañero del programa. Dice la magistrada. Miriam Germán Brito. La procuradora general de la República Dominicana. Que la presunción de inocencia en particular. No se destruye con la imputación. Sino con la sentencia de condena. La eficiencia en la persecución penal. Debe ser cónsona con la garantía de los derechos de los imputados. Dijo ella, no yo. Y vamos a ver cuando ella habla de los juicios populares. Déjenme ver que lo estoy buscando aquí. Déjenme ver. Dice ella aquí. En el primer supuesto, para evitar la revictimización. Y en el segundo, la estigmatización anticipada en el juicio paralelo. Estamos hablando de que ella misma está hablando, está hablando de que la presunción de inocencia siempre debe prevalecer en la República Dominicana porque así lo establece la ley. Señores, y lo que está sucediendo en los tribunales de la República Dominicana es un fusilamiento penal. Usted dirá, ¡ah, son corruptos! Falso, porque la persecutora de la corrupción y de los delitos acaba de decir que la presunción de inocencia no se destruye con la imputación. Bien por ti que lo dijiste, mal por ti porque no lo haces. Porque debería decirle a tus fiscales, no en todos los casos se pide prisión preventiva porque eso lacera la libertad, porque eso golpea lo que tú estás diciendo, la presunción de inocencia. Peor aún por los jueces que conceden la prisión preventiva en el 98.9% de los casos de corrupción. Y no necesariamente todos son corruptos y no necesariamente todos son culpables. Se demostró ahí con el caso de Odebrecht. Termino diciendo, señores, desde esta tribuna nosotros tenemos que construir una mejor sociedad criticando los hechos. Criticando los hechos y criticando a la persona que comete los hechos sabiendo que los está cometiendo. Eso es lo que se llama dolo. Yo desde aquí quiero una mejor sociedad, pero una mejor sociedad con respeto. Y por eso hago la denuncia de manera responsable. Y voy a repetir de nuevo, atención a aquellos que hablan de corrupción. Vamos a perseguir la corrupción, pero vamos a perseguirla de manera concreta, integral y completa también, no solamente a un grupito. Vamos a trabajar en cumplir la ley. Vamos a volver al Estado de Derecho de la República Dominicana. Porque si seguimos como vamos, el mejor ejemplo es Nelson Mandela. Nelson Mandela, vaya a buscar la historia de Nelson Mandela. Preso, torturado, porque era contrario al sistema y había que buscarle la forma de trancarlo. Pero igual pasó con Lula da Silva ahí en Brasil, que próximamente va a ser presidente de nuevo. ¿Sabe a cuánto lo condenaron? A 17 años por corrupción. Se llama eso la judicialización de la política. Utilizar la justicia en favor del poder político. Yo lo advertí y aparentemente en ese camino vamos. No es en contra de la persecución de la corrupción que estoy. Es a favor del debido proceso y el respeto a la ley. Bien, gracias.